Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. José Mañas, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora, en Agroinformación, hablamos de la lámina bicolor, blanco y negro. Y para eso hablamos con Enrique Tara, gerente de Green Plus Ibérica. Buenos días, Enrique. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, de Marte ya. Ya va quedando menos, ya va quedando menos. Bueno, Enrique, ¿qué propiedades tiene esta lámina bicolor? Bueno, pues es un plástico que es un blanco negro, ¿vale? Que es bueno que se utiliza cada vez más. Y tiene dos funciones. Primero, darle más luz a los productos, ¿vale? Sobre todo por la zona de abajo. Y por otro lado, que impedir que salga la hierba, la mala hierba. Es un plástico que suele ser bastante grueso, para que dure mínimo tres, cuatro años que pueda durar. Incluso, incluso algo más, si se trata bien, no se pisa y demás. Bueno, este plástico tiene una propiedad que, bueno, que como acabas de comentar, me llama la atención, ¿no? De que para que no nazca la hierba, eso es prácticamente esencial en cultivo en ecológico, ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. Eso te permite, pues bueno, ahorrarte muchísimo la mano de obra, de arrancar hierba, utilizar herbicidas y demás. Porque lo que pone, la parte que te cubre, no sale absolutamente ninguna hierba. Aparte que también, otra propiedad que al ser negro por abajo, pues mantiene más la humedad y necesitas menos agua y te dura más los riegos que hagas. Sí, bueno, y luego también, quizás, imagino que, por ejemplo, en la época donde, por ejemplo, un invierno donde la temperatura baja, pues mantiene mejor la calor, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Mantiene más la calor y, ya te digo, necesita menos agua porque, además de darse más temperatura, evita la evaporación por el negro, que evita que se evapore el agua. Entonces tiene doble efecto en ese sentido. Y bueno, ¿qué plásticos tiene por ahí Greenplay Ibérica también que sean interesantes? Pues mira, en el plástico de cubierta trabajamos con SISAC, que es un fabricante italiano, que, bueno, yo llevo trabajando con ellos cuatro años y la verdad que es un plástico muy bueno, con garantía de 5.000 ppm en azufre y la verdad que es muy térmico, muy resistente y hasta ahora no he tenido ninguna reclamación, con lo cual el plástico funciona y funciona bien. Funciona bien también con las abejas, no tiene ningún problema con las abejas. Y otro plástico que también he traído, que vamos a empezar a probar ya mismo, es un plástico, un acolchado fotoselectivo, ¿vale? Que este lo vi con el líder Antonio, lo vimos en Sicilia precisamente y es un plástico que también tiene dos funciones. Es un plástico que sirve para solarizar, ¿vale? Que lo que hace es atraerse, te atrae más los rayos y te calienta más el suelo, con lo cual solariza mejor. Y por otro lado, no deja pasar los rayos que hacen que te crezca la mala hierba. O sea que con este plástico, en teoría, te ahorra quitar el acolchado natural cuando termina de solarizar, poner el negro para empezar a cultivar y quitar el negro. O sea que te ahorras mano de obra, te ahorras un plástico y bueno, creemos que puede ser aquí eficaz porque en Italia se utiliza muchísimo. Casi el 90% de los invernaderos que visitamos tenían este plástico puesto en el suelo. Entonces vamos a hacer una prueba aquí que yo creo que va a ir bien y ese plástico también puede ser muy bueno para aquí, para la albería. Pues el ahorro de mano de obra y de plástico en sí. Aunque no es un plástico biodegradable, pero realmente al ahorrar plástico, pues bio, es sostenible, vamos a empezar a hacer pruebas con este plástico. A ver si va bien, que yo creo que sí y bueno, pues puede ser también un buen producto para venderlo por aquí. Sí, bueno, y además el clima que hay allí en Sicilia será similar al almerián, se imagino, con lo que más o menos nos ha comentado Antonio. Muy parecido, podemos decirte prácticamente igual, muy parecido, muy parecido. Mucho calor en verano, en invierno, pues como aquí, templado, quizás allí lleva más que aquí, pero por lo demás, prácticamente igual que almería. No hay mucha diferencia. Bueno, pues si allí funciona, ¿no? Pues aquí también deberá funcionar. Bueno, yo una de las primeras cosas que aprendí, que es cierto, que es que el plástico que funciona en Almería funciona en el resto del mundo. El que funciona en el mundo puede o no puede funcionar en Almería. O sea, si aquí funciona, está claro que en cualquier sitio. Pero bueno, yo creo que sí va a funcionar porque ya te digo, somos muy parecidos y allí da muy buen resultado este plástico. Bueno, pues nada, que ojalá se instale aquí en Almería y que, bueno, pues que cumpla la función que tiene ese plástico. Eso esperamos, que sea bueno y que será bueno para todos. Bueno, Enrique Tara, gerente de Green Plus Ibérica, muchísimas gracias por atendernos y bueno, por hablarnos un poco sobre los productos que tiene Green Plus a la venta. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Es un placer estar con vosotros. Pues nada, lo mismo te digo. Un saludo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es En el control de sonido Mario Fernández al micrófono José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información contacta con Surseeds.